Baby, dime tú que lo que, todo Versace no fue lo que, ese que ni te toque Si no quieres que la for y le coloque la face O no me conoces bien, baby, no me juzgues Yo sé de amor también, deja que te busques Yo solo si tú quieres conducir, prende pa' ya verte sonreír Hoy conmigo tú te vas a venir En verdad te sueño todos los días Tanto que me sé tu anatomía Eres mi única pornografía Soy más tuyo de lo que creía Me imaginé haciendo el amor contigo Y siéndote suave al oído De espalda me gusta cómo te ves En la cabeza lo que te voy a fumar Aprovecha la ocasión Usa la imaginación Que estamos solos en mi habitación Relaja tu cuerpo y valga la atención Aprovecha la ocasión Usa la imaginación Que estamos solos en mi habitación No voy a dejar que nada malo pase Acá se enviarte flores En tu nombre escribí Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y yo quiero decirte a ti Lo que te falta a ti Tranquila yo lo tengo Yo sé que cuando estás aquí Bien pegadita a mí Tú sientes que te quiero Anoche me acosté con otra Tu sexto sentido no se equivoca Siempre me pidas cuando le miento No fue intencional baby lo siento Anoche me acosté con otra Desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas Y salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo ardiendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Ya no soy Carlos Pibes Pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quiere que te lo metas Pero yo estoy con ella Y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Yo no soy envidioso Pero te veo con él y me pongo celoso Pero ahora estoy para creepy 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 Todo esto en emo' Los can dan quieren creepy 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 También tenemos No, 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 no Dile por la música buena, dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba, como si nada